Sufre agonía el Señor del Universo Cuando el traidor le entregaba con un beso Siendo azotado por los hombres aquellos Estando heridos perdón y pidió por ellos Y el cielo hoy vive el que adoramos Hay una obra del hombre y de sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos El cielo hoy vive el que adoramos Hay una obra del hombre y de sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos En mis sueños yo vi que te azotaban Y corrí Señor a defenderte Pero el verdugo que yo pensaba era otro Al ver tu cara Señor yo vi mi rostro En el cielo hoy vive el que adoramos Hay una obra del hombre y de sus manos Son las heridas que sufrió para salvarnos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos Son las heridas que sufrió para salvarnos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos Son las heridas que sufrió para salvarnos